Hola que tal amigos, como están? Que gusto saludarlos, me alegra mucho poder estar con ustedes nuevamente y por supuesto compartir un nuevo video tutorial sobre Cinema 4D esta vez vamos a aprender a utilizar las capas para organizarnos mejor a la hora de estar trabajando en Cinema 4D este es un tema que nunca he tocado pero es algo que yo siempre utilizo y ustedes verán sobre la marcha lo importante que es organizarnos con las capas la escena que están viendo de fondo es un personaje que nos va a ayudar para poder entender más a profundidad este tema de las capas, así que como ya es costumbre sin más preámbulo vamos al video tutorial vean estoy por aquí con esta escena, debo decir que esta escena no es mía yo luego les compartiré esta escena si ustedes así lo quieren y les compartiré una página increíble para poderse descargar cosas como esta pero bueno vamos a enfocarnos en el tema del tutorial vean, tengo por aquí como dije esta escena, vamos a enfocarnos en este personaje voy a seleccionarlo, se llama Gio y no sé si han puesto mucha atención en esta parte de aquí donde dice capas esta parte de aquí donde dice layers, bueno si le das click ahí verás que está vacío bueno, aquí hay un símbolo de más donde podemos crear nuestra primera capa de hecho ahí lo dice, si le damos un click a ese más verás que aparece una capa y nos da un color ya por default otra forma de crearlos aparte de este símbolo de más es dando doble click por aquí abajo si le das doble click verás que te crea otra capa aparte y con un color diferente bueno en este caso vamos a quedarnos con esta capa, la primera que hemos creado vean este personaje de Gio si yo lo abro por aquí verán que hay un mundo aquí o sea de animación grande, incluso si le doy click por aquí verán que se sigue abriendo más y hay muchísimo más, pero vean vamos a enfocarnos en esto voy a tomar mi capa y voy a presionar control manteniendo lo sostenido solo lo arrastro y lo pongo aquí a la carpeta principal que en este caso se llama Gio y lo sueltas ahí al hacerlo verás que se pasa o se copia este mismo color de layer acá si yo le doy click por aquí a esta subdivisión verán que está copiado por completo incluso estas otras donde dice face o cara, incluso ahí todo todo lo gobierna ahora esta capa ahora bien entrando en materia, para qué nos sirven estas capas vamos a poner atención a esta parte aquí ven todas estas letras que están por aquí y cada una de ellas tiene un símbolo aquí abajo bueno vamos a enfocarnos en esto vean que útil es a la hora de estar trabajando con muchos objetos en Cinema 4D vean esta parte de aquí es para el solo si tú le das click aquí verás que desaparecen cámaras, luces, cualquier otro personaje y cosas que hayan alrededor desaparece y se queda solo el personaje para que tú te puedas enfocar y vean no solo eso, aquí en esta parte también desapareció todo lo demás ven eso, de manera que ya no tienes que estarte preocupando porque vean se lo voy a quitar si se lo quito regresa todo, las cámaras, los deformes, incluso los materiales aquí y toda esta locura que está aquí a la derecha no todo, pero al darle solo te quedas solo con este pedacito por decirlo del personaje para que te enfoques y no nos pongamos locos, porque de pronto ver tantas cosas como que nos distraen así de que esto es para eso ven que interesante, otra cosa es esta parte de aquí que es de la visibilidad si tú le das click a este pequeño ojito por aquí verás que ahora desaparece el personaje por si de pronto te quieres deshacer de él y enfocarte en otra cosa pues es muy útil también esta otra parte para aquí es para el render si de pronto quieres renderizar algo y al final decides no poner el personaje en este caso o cualquier otra parte simplemente le das click por aquí pues ya no va a aparecer en el render esta otra de aquí es para esconderlo completamente de este panel vean, si yo le doy click por aquí me lo desaparece ¿vieron eso? se queda aquí, pero ya no está aquí ven que ya no aparece el nombre Gio ya no está, me lo desaparece este otro por aquí creo que ya lo entendemos muy bien después para ponerle un candadito le damos click por aquí y ahora aunque yo quiera sujetarlo vean que no me responde de hecho aquí abajo lo menciona no puedo porque pues tiene un candado esta otra parte de aquí es para la animación vean, si yo le doy click por aquí verán que tenemos animado a nuestro personaje pero si yo le doy click por aquí por ejemplo y regreso al inicio y le doy play verán que no se mueve eso simplemente elimina cualquier animación que tengas en algún personaje que hayas seleccionado como en este caso pues Gio este otro de aquí es para activar y desactivar deformadores como por ejemplo este que está por aquí que es uno que utilizamos mucho que es la subdivisión con eso podemos desactivarlo y pues esto nos da un respiro de pronto si tenemos demasiados polígonos en la computadora pues esto nos ayuda este no es el caso porque es un personaje muy liviano esto te puede ayudar a que tu computadora marche mucho más rápido a la hora de ver un preview quitándole esos como dije estas subdivisiones que de pronto ponen nuestras máquinas más lentas este otro por aquí es para activar y desactivar los deformadores vean voy a quitar la cámara y voy a enfocarme por aquí manualmente voy a ponerme por acá muy bien ahí está bien como dije este es de los deformadores si nosotros ponemos atención aquí en este personaje verán que tenemos un montón de squash and stretch aquí son muchísimos los que hay que son los que le dan este efecto ya saben del rebote de la panza por ahí y todo eso si yo le doy click por aquí verán que mi personaje regresa a la normalidad así cuadrado aburrido al darle click y pues este esto pues también es muy bueno si de pronto quieres pausar eso para enfocarte no sé quieres retocar un dedo parte de la cabeza de las rodillas que se yo cualquier cosa pues este con esto lo desactivas y estos otros dos últimos esto tiene que ver con las expresiones para verlas o activarlos desactivarlas y esto tiene que ver con el expreso que es otro tema un poco más complicado pero bueno básicamente para eso sirven las capas y aquí al igual puedes puedes dar un click por aquí creas una nueva capa y haces lo mismo de pronto quieres enfocarte en otra parte como por ejemplo quieres manejar otra parte como por ejemplo todos estos zacatitos que se ven aquí por ejemplo los sujetas como dije presionas control y lo pones por aquí en el cloner lo sueltas y verás que ahora sí toda esta parte donde dice grass o zacate o grama pues ya lo puedes controlar desde aquí también utilizándolo como dije puedes dejarlos solos como puedes ver y así como ya les mencioné como es que funcionan todos estos íconos así de que esto es algo muy útil a la hora como dije al inicio de estar trabajando con muchas cosas como ven aquí por eso quise ponerles esta escena que se mira así así de que pues les dejo este tutorial por aquí espero que sea de mucha utilidad y antes de finalizar el tutorial para hubo alguien que me preguntó ¿no? ¿a cuándo vas a empezar o hacer algo con Blender? ¿no? gracias por el comentario claro que sí de hecho como le contesté ahí tengo un par de meses sumergido en Blender y pues este pronto voy a comenzar a desarrollar tutoriales sobre este increíble software que yo la verdad lo había tenido así como un poco ignorado debo ser honesto porque me gusta mucho Cinema 4D pero tengo como dije un buen rato de estar explorando Blender y es increíble aparte de que gratis no tienes que pagar nada tiene unas tiene una capacidad tan potente de poder lograr resultados que diría yo no tiene nada que desearle a Cinema 4D ni a otro software como 3D Max por ejemplo es muy muy bueno así de que tenganme paciencia que en la medida que el tiempo me lo permita yo empezaré a desarrollar tutoriales sobre Blender también para que pues este aprendamos sobre este software libre ¿no? así de que si tienes alguna duda o algún comentario déjamelo saber me encantaría escuchar este si aprendiste algo nuevo o te gustaría un tema que toquemos aquí sobre Cinema 4D así de que nada me despido de ustedes cuídense mucho y nos vemos en la próxima en un nuevo video tutorial sobre Cinema 4D hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!